¡Feliz! 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 ¡Que lo cumpla feliz! ¡Cumpleaños! 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 ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Vamos! 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 Así terminó completa hoy ¿Viste? ¡Vamos! Mira que chulo ¡Oh gracias! ¡Esto es lo mismo! ¡Wow! 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 ¡Yuuuh! ¡Vamos! ¡No lo matan! ¡La foto, Pranky! Después del video, eh! ¡La foto con Pranky! ¡Está bien! ¿Unto oficial cuando nosotros le dicen? ¡Sí! 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 ¡Ahí! ¡Eso es lo que pasa cuando le hacen algo! ¡La mano! ¡Ya, déjalo ahí! ¡Pégate más! ¡Pégate más! ¡Pégate más! ¡La cabeza así! ¡Adentro de los locos! ¡Mira aquí! 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 ¡Mira aquí!